Música Saluda a la cámara Se hacían dulce, que paciencia de quitarle la semilla Porque es chiquitita El fileteado ha estado Pues sabes que los nativos tienen que aprovechar todo Así es Amigos, que tal Los saludos desde La Paz Baja California Sur, el paraíso junto al mar Este domingo 21 de enero del 2024 Venimos aquí Sendereando Pues con la gente que Un grupo de personas, ahí los ven Que les encanta también esto de venirse a levantar temprano Los domingos Venimos a un lugar que se llama La Bota La Bota acá rumbo a los planes Muy cerca de La Paz Y pues bueno Vamos iniciando apenas el recorrido Está un poco nublado La mañana está impresionante y muy fresca Para venir a caminar Y pues bueno, ahorita les sigo platicando De cómo nos van en camino Y para que sigan disfrutando con nosotros Estas impresionantes vistas Que tenemos aquí en La Paz En toda Baja California Sur Así que quédate Suscríbete al canal Regálanos un like Y comparte la información Ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá a las sierras cacachilas lo hicieron porque hay mucho de esta planta. No es una planta endémica, hay en otras partes de México. Pero hay libros incluso que cuentan que los misioneros le decían a los indios, a las nativas en especial, porque eran las mujeres las que se encargaban más de la recolección, que tuvieran cuidado con la semilla de esta planta, con el fruto. No, la hoja no pasa nada. Con el fruto de la planta porque era tóxico y te podía dar parálisis. Pero ellas, lo que ellas contestaban era que ya sabían, pero no era tóxico el fruto, que era la semilla. Y se dice que del fruto hacían como un tipo dulce, así lo consumían. Pero la semilla, si es tóxica, se mueren a veces las chivas, cosa que he ganado también, pero es más común las chivas por comérselas. Ha habido personas que les da parálisis una temporada, pero hay personas que ni siquiera alcanzan a eso, que les da un paro respiratorio. Tienen que ver obviamente por el organismo de uno y por la cantidad. ¡Gracias! 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 Así llegamos al final de este video! Espero les haya gustado estas vistas aquí en la ruta de la bota por el rancho de los tamales aquí en La Paz en Baja California Sur rumbo a los planes y me despido no sin antes de solicitarles pues nos puedan regalar un like compartan la información y sobre todo que te suscribas al canal nos vemos en el próximo sendero hasta la vista ¡Gracias!